Trabajadores del Monte de Piedad tomaron este martes las 16 sucursales que esta institución descentralizada tiene en todo el Estado, en demanda de que la Secretaría de Finanzas transfiera 49 millones de pesos que desde hace ocho meses adeuda a ese organismo. De acuerdo con la delegada sindical en el edificio matriz Lidia Julián Calderón, el titular de Finanzas Enrique Arnud Viñas no ha transferido a las cuentas del Montepío los pagos correspondientes a 4 mil créditos financieros que esta entidad ha otorgado a trabajadores del gobierno. 49 millones, el Monte de Piedad tiene una sucursal que otorga préstamos a diversos trabajadores de base de todas dependencias del gobierno del Estado, las retenciones que ha hecho Secretaría de Finanzas no las ha devuelto al Monte de Piedad. En marzo, en marzo de este año empezaron a atrasarse con esa deuda. ¿Y en qué podría derivar esta irregularidad? Mire, el Monte de Piedad trabaja por ingresos propios, esto es, Secretaría de Finanzas no nos otorga ningún presupuesto para trabajar, al no contar con ese dinero nosotros ponen en riesgo nuestros sueldos, los gastos, así como también los préstamos que hacemos a la sociedad en general a través de las sucursales del Monte. La dirigente indicó que estas amortizaciones son descontadas directamente a la nómina de los empleados, por lo que no existe ningún pretexto para no cumplir con ellas. El director ha solicitado, ha enviado oficios a la Secretaría de Finanzas, pero no ha tenido respuesta, por eso es que decidimos manifestarnos. ¿Es la primera vez que se manifiestan por esta problemática? Sí, es la primera vez. Oiga, y si no les dan una respuesta, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Al final del día vamos a valorar, a tener una reunión y dependiendo de la respuesta tomaremos una decisión. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.